¿Qué tiempo tiene Luis Abinader? Pero el Estado, o sea, las instituciones del Estado, no es un botiquín de los perremeístas o perreístas, un botín de los perremeístas. Ustedes tienen que entender que hay un proceso para la elección de las personas que van a estar en los cargos, supongo yo, partiendo de que se estén haciendo las cosas como establece la norma. Los perremeístas tienen que entender que el gobierno que asumió Hipólito Mejía en el 2000, señores, no es el mismo, del 2020. Compórtense, guarden las formas. Dice que haciendo piquetes y movimientos para que designen a una u otra persona. Se supone que hay un perfil. Con el mismo propuesto de ellos, haciendo piquetes, el doctor Díaz. Amado, se supone que hay un perfil o que hay un currículum que debe de tener un ciudadano para estar en un cargo, ya sea este público o privado, pero en lo público. O sea, vamos, nosotros queremos que se designe a fulano de tal porque él está desde que se formó el PRD, él ha hecho un trabajo político. O sea, tú escuchas ese discurso y siquiera sin mención de los aportes que podría hacer en esa institución, de la valoración que tiene dentro del gremio, dentro de los ciudadanos y demás, de todas esas características de aceptación que se entiende que debe de tener una persona, aparte de la preparación profesional, por supuesto, no. El enfoque es directamente político. Los empleos para la base. En eso es que están pensando. Deben de manejarse y cuidar un poco la forma. Aparentemente se está dando lo que hemos señalado, lo que han dicho algunas personas, de que esto se le puede salir de control a Luis Abinader por el asunto de que están desesperados por entrar a los cargos. Compórtense un poco. Eso que estamos viendo, que hemos visto esta mañana, tanto en el caso del hospital como aquí en Cenaz, o sea, un hermetismo, por Dios. Si hay una persona que es la designada en una dirección provincial, pues anúncielo y ya. Porque se supone que es un cargo y que no pueden estar matándose porque solo es uno. Vamos a ver qué pasa con esto. El comentario que quiero hacer, en principio, yo quiero públicamente solicitar la fórmula para la acumulación o la creación de los recursos y los millones que han salido a flote en nuestro país. Mira el título ahí, Amado. La fórmula para hacerse millonario. La fórmula para hacerse millonario. Esto es lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Ok. Hablar de casos y citar, por ejemplo, el de la ministra de la Juventud, 33 años. Eso es el modernismo de esta época. Casi 90 millones de pesos. Yer Yang, que dice que hay que vivir en la época de ahora, la moderna. O sea, esta gente aprende rápidamente a hacerse de cuartos. A hacerse de dinero. Yo quiero la fórmula, de verdad que la estoy poniendo. Qué mala fea en esas palabras. Amado, Yer Yang, amigos televidentes. Yo sé que al igual que esta persona que hace el comentario, muchos televidentes les gustaría saber cómo es la manera de conseguir tantos millones, tantos millones en tan poco tiempo. Incluyeme a mí ahí, aunque yo sea un viejito. Claro. O sea, hablar de cientos de millones, de cien millones, en 33 años de vida, cuando tú vas al expediente de esa persona que fue alcaldesa de un pueblito pequeño. Sí, de un... La Guayiga. La Guayiga. Sí. Ingeniera química. Que no era alcaldesa, eso se llama... Eso es un distrito municipal. Tiene un nombre que no era alcaldesa. Directora, directora municipal. Ingeniero química, se graduó de la universidad. Sí. Pero aquí no se graduó. Dos cargos en el ambiente público, la función pública y así sucesivamente. O sea, no hay forma, no hay forma de dar sustento con un expediente que presenta, en el caso de la ministra de la Juventud, con 33 años y todos los millones que ha logrado. Pero no solo es el caso de la ministra. Señores, estamos hablando de que la mayoría de funcionarios del PRM, no vamos a hablar siquiera de los salientes del PLD, porque ya imagínense. Eso es otro tema. Nosotros nos preguntamos lo siguiente, y es una duda que nace. Yo puedo declarar que tengo 100 millones, cuando posiblemente tenga uno, tenga 500 mil pesos, pero estoy aspirando a conseguirlos en los próximos cuatro, cinco años. Es una planificación a futuro. El PRM dice, bueno, yo tengo de dónde buscarlo, de dónde encontrarlo. Los expedientes se caen cuando tú vas a la investigación. Son informaciones públicas que están, por ejemplo, en la página de la presidencia, en las diferentes instituciones, ministerios, al cual pertenece cada uno de ellos y sus declaraciones que han hecho. Lo bueno de todo esto es que, dadas las declaraciones de la procuradora, esto se va a investigar. Esperemos que así sea. ¿Qué va a pasar cuando esos expedientes que se caigan? ¿Por qué se supone que se van a caer? Porque cuando tú lees, cuando tú lees, tú dices, bueno, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo hizo? No hay un sustento. Otro de los casos del alcalde, del senador, por Pedro Bran, que luego informa que fue un error de su hija, de mil y tantos de millones de pesos en la declaración. Él dice que la hija se equivocó. Pero esos son documentos firmados, ¿verdad? Por abogados y demás. Claro, por notario público. O sea, cuando tú vas al expediente, ¿cómo que nadie leyó? No lo leyó él, no lo leyó la hija, no lo leyó el abogado. Son 10 millones, dice él que tiene. Y que debe haber un detalle. Detallado totalmente. Deudas, todo. Se detalla todo. El mobiliario de la casa, todo eso se suma. Mil y tantos de millones. Fue un error. Vamos a partir de que sí que sea un error. Tenemos casos, como ya en el caso de la señora Iri Guava, ex directora del plan social de la presidencia. Solamente en joya 6 millones de pesos. Yo me imagino que Amado tiene algunos 15 o 20 millones de pesos toda la vida trabajando. La doña tiene 6 millones de pesos en joya. Yo no lo tengo ni en joyo. O sea, solo por poner algunos de los ejemplos. Pero estamos hablando de 400 millones de pesos, de 500 millones de pesos, de 300 y tantos millones, de mil y pico de millones de pesos. ¿Cómo se logran? ¿Cuál es la forma para la creación de tan abultadas riquezas? En nuestro país, cuando tenemos un sueldo mínimo de 12 mil pesos, donde cumplen con este, porque la mayoría paga 10, el seguro y lo demás. Quien gana bien, gana 20 o 30 mil pesos. Y solo hay que salir a preguntar a las empresas o a quienes trabajan. Pero un profesional de la salud, un profesional de educación superior, un profesional del derecho. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, José López, conocido de todos nosotros. ¿Cuántos millones podrá tener José López? Suponte tú que tenga 500 millones de pesos. Pero cuando tú te pones a analizar la vida de José López, tú dices, bueno, pero cuando José López asumió ese supermercado, ya su papá... Venía haciendo un trabajo. No venía, pero un trabajo de años. Con un almacén, primero almacén y luego supermercado, que era el más famoso de aquí y el que más vendía. Y José, muchacho joven, ingeniero, le metió sangre nueva. Pero estamos hablando de gente que tienen 50 años trabajando, 60 años, 70 años trabajando. Qué lógico que tengan 500 millones de pesos que además han diversificado sus negocios. Exacto. Pero esta muchacha con 30 años y 106 millones, pero por favor, cuando tenga 40, debe andar como por los 1.500. No, no, o sea, es una cosa inconcebible. ¿Eh? Tiene mucho dinero. Es inconcebible. Esto ha despertado la atención y el interés de todos los ciudadanos y del ambiente público porque es que son demasiados millones. Es demasiado dinero del que estamos hablando que tienen los funcionarios, tanto entrantes como salientes, pero vamos a enfocarnos en los entrantes porque llama la atención de qué es lo que piensan hacer o cómo consiguieron todo ese dinero. Lo siguiente es, pienso en este caso, cerrar, o sea, investigar. De hecho, también vimos a Milagro Sorte y Bosch hablar sobre la rendición de cuentas y de que habrá sanciones y que se va a investigar todo este tema porque es que ha llamado demasiado la atención, señores. Nosotros no sabíamos que en República Dominicana habían tantos millonarios y sin justificar a los mal hechos de quienes salieron, que también salieron con muchos millones. Pero hay que destacar que el PRM estaba fuera del poder 16 años. Sin justificar aquello que también está mal. Les fue muy bien. Entonces, ante todo esto, por Dios. No hay ninguno pobre. No. Fulvio, Fulvio. No, Fulvio. Yo vi la de Fulvio. ¿De cuánto? Nada, nada. Por lo menos está todo vacío ahí. Yo le quiero preguntar a Fulvio también. Queremos la fórmula para hacerse millonario en 5, 6, 4 años. Por favor, por aquí hay mucha gente necesitando dinero, trabajando, profesionales, comerciantes, estudiantes, de todos los niveles que no logran acumular 5 millones de pesos. Ni medio millón. Por Dios. Bueno. Vamos a ver en qué para todo esto. Que nos quede en el aire. Gracias, Carolina. Vamos a los WhatsApp finalmente. ¡Excelente! 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 ¡Excelente!